Servicio Divino de Palabra. Domingo 28 de Agosto de 2022. Obispo Menda. Queridos hermanos, hermanas, para hoy utilizaremos el texto que se encuentra en el libro de Reyes, en el capítulo 19, parte del versículo 12. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Hasta aquí. Queridos hermanos, hermanas, es una alegría poder compartir esta hora en este lugar espiritual que Dios nos ha regalado para poder vivir la comunión del Espíritu, para poder vivir la cercanía y la presencia de Dios. Tenemos los saludos de los apóstoles y de los obispos para todos ustedes. Este texto que hoy hemos compartido, que es el texto base del Servicio Divino, proviene de una vivencia del profeta Elías, un profeta del Reino de Israel, del Reino del Norte, del Antiguo Testamento, cuyas vivencias, como hemos aprendido recientemente, son útiles para nosotros en la medida en que nos muestren a Cristo, que nos muestren la salvación en Cristo. Y eso es así porque este texto habla de un silbo apacible y delicado. Es decir, la forma en la cual Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y esa es la forma que nos ha mostrado el Señor Jesucristo en la cual Dios se manifiesta. Esa es la naturaleza de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, su esencia. El Señor Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, nos ha mostrado cómo es realmente Dios. Y tal vez en forma diferente a como se lo percibía en el Antiguo Testamento, en forma diferente a los sentimientos que despertaba su presencia o su manifestación entre los integrantes del pueblo del primer pacto, tal vez con miedo, tal vez con ese pavor que surgía en los corazones ante su presencia y sus portentosas manifestaciones en los rayos y las centellas del monte Sinaí, cuando Moisés estaba allí recibiendo los mandamientos y el pueblo no se quería acercar por miedo. El Señor Jesucristo nos ha mostrado que Dios es nuestro Padre en el cielo que nos ama, un Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, un Dios de cercanía, un Dios que ingresa en la historia de nuestra vida y nos acompaña a través de todos los vaivenes de nuestra existencia para darnos salvación, porque Él nos ha creado con el propósito de que podamos tener comunión eterna con Él y nos dará todo lo necesario para que podamos lograrlo. Este suceso de Elías nos muestra mucho de esa situación y es muy trasladable a nuestra propia existencia. El profeta había anunciado una gran sequía, luego de eso entonces Dios lo acompañó por diferentes lugares, incluso fuera del reino de Israel cuando allí pudo ser sustentado, pero también ayudar y mostrar la presencia de Dios y la cercanía a aquella viuda de Zarepta. Luego al volver entonces Dios le anuncia que la sequía terminará y este siervo desafía al rey y le pide que convoque a una gran asamblea nacional. Lo que estaba sucediendo en el Reino del Norte era que el rey se había casado con una princesa fenicia, ella tenía sus propios dioses, el rey a pesar de pertenecer al pueblo de Israel, el pueblo del primer pacto, el pueblo elegido, le permitió y hasta fomentó, podríamos decir, el desarrollo del culto a esos dioses con minúscula, los Baales. Y entonces aquella reina, la esposa del rey, había sustentado a muchos sacerdotes y profetas de esos dioses y entonces en aquella gran asamblea nacional delante del pueblo el profeta Elías los desafió. Y conocemos la historia, aquella portentosa manifestación de Dios en la cual no solamente demostró que Elías era siervo de Dios como él se lo había pedido, sino que demostró que era el único Dios, el Dios viviente y que los demás no existían. Realizando entonces una demostración de poder consumiendo aquel holocausto que desde el punto de vista humano y físico podríamos decir era imposible de que ocurriera, aquel buey entonces rociado con mucha cantidad de agua se incendió y se consumió en el fuego hasta que el fuego lamía aquella agua que rodeaba el holocausto. Luego de eso entonces el profeta pudo tener la certeza de que Dios cumpliría su promesa de hacer llover, de terminar con aquella sequía que ya llevaba más de tres años y también lo vio. También vio entonces como de una pequeña nube que se veía en el horizonte que era como un puño, Dios envió una gran lluvia, que fue un gran alivio seguramente para el pueblo de Israel que estaba viviendo las carencias derivadas de la falta de lluvia, de la falta de agua. ¿Por qué contamos todo esto? Que seguramente muchos lo recordarán, porque el profeta pudo vivir una manifestación directa de Dios, una manifestación de poder y una manifestación de apoyo hacia su siervo. Sin embargo, a continuación la reina Fenicia se enojó mucho y le impuso un castigo, comenzó a perseguirlo, lo condenó a muerte podríamos decir. Y las cosas cambiaron, Elías huyó y entonces en esa desesperación, en esa decepción, sintiéndose solo, oraba a Dios para que le quitara la vida, para que tomara su vida, para que ya entonces le permitiera terminar con ese sufrimiento. Es muy importante que podamos ver cómo eso tal vez se refleja en nuestras vidas y cómo sucede muchas veces que después de esas grandes manifestaciones de Dios, de esas muestras de amor y de cercanía de Dios, de su ayuda, de su amparo, de su presencia en nuestras vidas, sucede que sufrimos alguna decepción, se levanta en nuestra vida algún sufrimiento y entonces decaemos. Y el enemigo aprovecha esa oportunidad para hacernos perder la alegría, la paz y hasta hacernos dudar de nuestra fe. Eso fue lo que sucedió con Elías. Pero también cuenta esta historia bíblica que Elías se quedó dormido debajo de un árbol, de un enebro, y un ángel lo despertó. En dos oportunidades entonces le dio pan y agua. Y Elías, fortalecido con aquella comida divina, con aquella ayuda especial, entonces pudo retomar su camino. También entonces a nosotros cuando caemos en esas situaciones de decepción, cuando a veces nos sentimos solos, lejos de Dios, podemos tener la maravillosa experiencia de que Dios está cerca. Y como el pan y el agua que el profeta Elías recibió de aquel ángel, porque le dijo el ángel, todavía te queda un camino, una tarea por hacer, nosotros también recibimos de parte de Dios en esos momentos especiales la palabra que nos consuela, que nos anima, que nos devuelve la paz, la alegría, que nos devuelve el coraje para seguir adelante, que nos da nuevas fuerzas y especialmente el pan de vida en la Santa Cena, en el sacramento de la Santa Cena. Entonces se acerca el Señor Jesucristo dándonos ese alimento espiritual que necesita la nueva criatura para seguir viviendo, para seguir trabajando, para seguir desarrollándose y creciendo la imagen de Cristo. Son las fuerzas que necesitamos para poner por obra la palabra, para poder vencer, vencernos a nosotros mismos. Esa es la similitud, podríamos decir, entre aquella vivencia de Elías y nuestra vida hoy. La historia de Elías continúa. Dice entonces que Elías camina 40 días y 40 noches, fortificado por aquella palabra, pero llega al monte Oreb y ingresa en una cueva. Y también eso lo podemos traer a nuestra vida hoy, a nuestras experiencias. Cuántas veces entonces, porque queremos refugiarnos de alguna de esas decepciones, de las dudas y hasta por la soledad, ingresamos en una cueva. Nos apartamos de la luz, de la gracia y ingresamos en un lugar que no tiene salida, porque no es un túnel, es una cueva. Y allí permanecemos, pero Dios está cerca. Y también entonces le preguntó algo a Elías. Venimos de servicios divinos en el mes pasado, en los cuales podíamos descubrir las preguntas que Dios nos hacía y las preguntas que nosotros también nos debemos hacer acerca de nosotros mismos y acerca de Dios. Esas preguntas que nos llevan a respuestas profundas. Y acá entonces Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Y no lo sacó de la cueva, sino que le mostró su presencia. Le mostró su comprensión, su misericordia. También nosotros, cuando ingresamos en esas cuevas espirituales, salir de ellas depende de nosotros. Salir de la oscuridad, de la decepción, de la desconfianza, de la soledad, hacia la luz de la gracia y del amor de Dios, depende de nosotros. Y Elías se levantó y salió. Nos enseña que también nosotros podemos confiar en Dios, confiar en su ayuda, ir hacia el lugar donde nos puede ayudar, hacia su casa, hacia sus siervos. Luego entonces hay también un versículo muy especial, muy reconocido, podríamos decir, en el Antiguo Testamento. Y lo podemos leer, que es el versículo 11. Él, refiriéndose a Dios, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y ahora viene el texto. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cobró su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ahí pudo conversar con Dios. Y ahí entonces le pudo manifestar a Dios cuál era su situación. Que se sentía solo, abandonado, decepcionado. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Esa era la lucha de Elías. Servir a Dios con toda la dedicación. Tratar de que el corazón del pueblo volviera a Dios. Le había dicho al pueblo en el monte Carmelo ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos aguas? Si Dios es nuestro Padre en el cielo, nuestro protector, nuestro hacedor, nuestro salvador, entonces sirvámosle a Él. Y si no, sirvan a otro. Pero decidanse. Eso era lo que Elías quería. Y lo había hecho con mucho celo. Pero dice, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Parecía todo negro, todo negativo. Dios le muestra, lo podemos luego leer más detenidamente, cómo entonces no estás solo. Hay otros que no han doblado las rodillas al culto de aquellos pseudo-dioses. Y cómo entonces Dios lo acompañará en la tarea futura que todavía tiene por hacer. Pero Elías salió. Y a veces nos cuesta escuchar a Dios. Porque esperamos que Dios se manifieste de una manera muy evidente, muy portentosa en las situaciones de nuestra vida. Porque todo parece que sigue más o menos igual, y entonces decimos, en el terremoto, en el fuego o en el viento, de nuestras necesidades, de nuestros pensamientos, de yo sé cómo hacerlo, no escuchamos la voz de Dios. Y la voz de Dios es esa voz delicada, amorosa, ese silbo apacible que podemos escuchar cuando hacemos silencio, cuando nos separamos de aquellas nuestras necesidades urgentes y nos dedicamos a atender a Dios, a escuchar qué es lo que tiene que decirnos. Y entonces, en el silencio de la oración, como nuestro Señor Jesucristo también nos ha enseñado cuando subía a aquellos lugares altos y en la soledad, muchas veces de la noche, oraba, podemos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Podemos tener la certeza de su bendición. Y la bendición de Dios no es que todas las cosas nos salgan como nosotros le pedimos o bien, de acuerdo a nuestro entendimiento. La bendición de Dios es compañía, es presencia, es cercanía, es dedicación, es sentir la paz del resucitado en el corazón cuando somos perdonados y cuando podemos perdonar. Es sentir la alegría y la paz de poder quedar fieles y tomados de su mano a pesar de las circunstancias. Es una voz delicada, amorosa, apacible, que nos dice que a pesar de las circunstancias extremas que tal vez tengamos que vivir, del dolor, del sufrimiento, de la decepción y a veces hasta de las propias dudas, Dios está con nosotros. Y nosotros nos movemos, no en forma recta, hacia una meta, sino que nos vamos moviendo y vamos teniendo diferentes vaivenes en nuestra vida y Dios nos acompaña y nos ayuda para que esos vaivenes, a pesar de ser tales, puedan ser ascendentes, puedan ser hacia Él, hacia el crecimiento, hacia el desarrollo de la nueva criatura. Cuando Elías oyó la voz, salió. Y cuando nosotros venimos a los servicios divinos como este, tenemos que salir de nuestros pensamientos, salir de nuestras convicciones y abrir nuestro corazón con confianza. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra no nos dice que Dios se va a encargar de todas las cosas, que va a solucionar todos nuestros problemas, que vamos a tener que dejar de luchar o que va a parar el sufrimiento. Dios nos dice que nos ama, que nos protege, que Él ha decidido que podamos tener vida eterna y que nos ayudará para hacerlo. Que el mayor amor, la mayor muestra de ese amor y la mayor ayuda y salvación la proveyó Él mismo a través de Su Hijo, de Dios hecho hombre. Y el sacrificio del Señor Jesucristo es el que nos abrió las puertas hacia esa salvación. Podemos estar tranquilos. La lucha, si bien como el Señor Jesucristo nos enseñó, no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades de los aires, no es una lucha cuya victoria o derrota dependa de nosotros y de nuestras fuerzas. El Señor Jesucristo ya venció, podemos estar tranquilos. No nos abandonará. Él ha entregado su vida para cumplir la voluntad de Dios que es que nosotros tengamos vida eterna. Y para eso entonces hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Dios nos ha dado como garantía del cumplimiento de la promesa una vida, una vida nueva, una vida en Cristo. y esa nueva criatura que hemos recibido a través de los sacramentos del bautismo de agua y del bautismo de espíritu son las que nos llevan hacia arriba, en ese vaivén de nuestra vida. Es esa vida que debe alimentarse con la palabra y con el sacramento de la Santa Cena. Para eso entonces el Señor Jesucristo ha instituido su iglesia y nos lo recuerda, nos pide que confiemos en el ministerio de apóstol y en los ministerios que ha enviado, que vienen como enviados del ministerio de apóstol. porque ellos nos cuidan y nos protegen en esa comunicación que podemos tener con ellos, en esa asistencia espiritual que necesitamos, podemos hablar con Dios y podemos derramar nuestra alma delante de Dios que nos conoce, que sabe lo que necesitamos pero que espera que se lo podamos manifestar. Como lo hizo Elías cuando Dios le preguntó ¿qué haces aquí? Dos veces dice la Escritura que le dijo lo mismo y Dios lo pudo confortar. Esos siervos que entonces son colocados para rodearnos como comunidad para que entonces puedan constituir ese muro de contención frente a los espíritus y podamos estar seguros en la comunidad. Y la palabra nos recuerda a eso de que formamos parte de la novia de Cristo. Juntos en Cristo podremos recibir salvación, podremos recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo a llevarnos a casa. Pero qué hermoso es saber que no estamos solos. Como pensaba el profeta Elías estoy solo, me dejaron solo, me buscan para matarme y Dios le dijo que no estaba solo. Y hoy también nos dice a nosotros y qué hermoso es sentirse amado y orado por otros. Aunque no conozcan nuestras situaciones y aunque nosotros no conozcamos en detalle las situaciones de vida de nuestros hermanos, podemos mirarnos a los ojos, podemos descubrir a veces un sufrimiento, una decepción y orar a Dios que conoce todas las cosas, que pueda ayudar. No como nosotros queremos que ayude, sino como Él quiera. Pero le pedimos intercedemos por otros y qué hermoso es saber que tenemos hermanos y hermanas a los cuales poder ayudar. Porque de eso se trata nuestro ser cristiano, nuestro seguir a Cristo. Si seguimos a Cristo, entonces queremos ser como Él es, hablar como Él habla, trabajar como Él trabaja, servir como Él sirve. y nuestro desarrollo también depende de que podamos mirar a nuestro alrededor, descubrir las necesidades de otros y dedicarnos a ellos. Todo eso nos dice Dios a través de su palabra, de su permanente presencia en nuestras vidas. Depende de nosotros que podamos despertarnos y seguir caminando, tomar el alimento que Dios nos da, que podamos salir de esas cuevas en las cuales a veces ingresamos y que no nos dejan ver la luz de la gracia. Porque Dios está allí esperándonos para fortificarnos, porque todavía nos queda un camino, no sabemos cuánto es, todavía nos quedan cosas por hacer, todavía no hemos alcanzado la imagen del Señor Jesucristo. Y ese espíritu que muere en nosotros, que somos templo y morada del Espíritu de Dios, esa fuerza del Espíritu Santo que es un espíritu de amor, que es un espíritu de dominio propio, que es un espíritu de poder, nos permite ir creciendo. Necesitamos llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Haremos todo nuestro esfuerzo, saldremos entonces de la cueva, nos despertaremos, tomaremos el alimento, seguiremos caminando porque sabemos que es fiel el que lo ha prometido. y no solamente nos está acompañando y no solamente nos espera en esa vida eterna y en ese lugar que Él ha ido a preparar para nosotros, sino que viene a buscarnos y cuando venga a buscarnos nos alcanzará y nos agregará todo lo que nosotros no hemos podido lograr con nuestro esfuerzo. Pero el esfuerzo lo tenemos que hacer y podemos confiar. Dios está cerca de nosotros. Amén. Amén. Amén.